¡Ach! 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 Aguantándose la g... ¡Ábrase, cacha! ¡Abran cacha que me cago, pendejos! ¡Ach! ¡Tiene cabrón que te apure! ¡Te mando cagando, pinche William! ¡No mames, pisan esa madre! ¡Espera, se me haces cagado! ¡Déjame hablarme, güey! ¡Déjame, déjame! ¡Aaah! ¡Aaah! Literalmente el marco. ¡Espérate, déjame llorar! ¡No traigo un dedo en el culo! ¡Se me está desparramando, pendejo! ¡Aaah!